Muy buenas noches para todos, este es un avance de 4RD Noticias. Luego de convertirse en huracán la tormenta Elsa este viernes, el Ministerio de Agricultura activó un plan de contingencia en las regiones sur y suroeste del país para proteger los cultivos, brindar asistencia a los productores y garantizar la seguridad alimentaria ante el posible impacto del fenómeno natural. El titular de la cartera agropecuaria Limber Cruz dispuso el envío inmediato de más maquinarias como tractores, palas mecánicas, bulldozer y personal operativo a las oficinas regionales y zonas ubicadas en Peravia, Azua, Barahona, San Juan, Pedernales, Independencia y Bauruco para reforzar las labores de limpieza de canales de riego y muros de contención, además de mejorar los caminos vecinales y asesoría técnica en fincas para evitar daños provocados a la producción. Indicó que fue reforzado además el seguro agropecuario a los fines de proteger la inversión económica y cosechas de los productores, los cuales podrán acceder a esta facilidad de forma rápida en caso de ser necesario. Dice, garantía se promueve a través de la aseguradora agropecuaria dominicana agrodosa y la Dirección General de Riesgos Agropecuarios Dijera. Así que ustedes pendientes a todas las informaciones que estaremos llevándoles a ustedes tanto en nuestras transmisiones, boletines y redes sociales arroba canal 4RD. Llévese de las informaciones oficiales, los organismos de socorro, no de las informaciones virales que puedan surgir en las redes sociales para que sepa de primera mano lo que está aconteciendo en República Dominicana. Así que pendientes a nuestros avances, mientras tanto pasen todos muy buenas noches.